Hola chicos, soy Heri y bienvenidos a una nueva serie Estamos en Moonlighter, un juego que acaba de salir hace nada, hace menos de una hora, ¿vale? Es un juego que se ha financiado a través de Kickstarter, como la gran mayoría de los juegos indie Y la verdad que yo no lo conocía para nada Un momento, voy a bajar un poco la música, creo que está un poquín, un poquín alta, ¿eh? A ver... Así yo creo que está bien Bueno, igual, igual está un poco alta, no lo sé Le tenía un montón de ganas, no lo conocía para nada, pero uno de vosotros me lo comentó En uno de los vídeos Me dijo, Heri, échale un vistazo a Moonlighter que está a punto de salir y tiene muy buena pinta Lo miré y es maravilloso, ¿vale? Es un juego RPG, pixel art, que me encanta el pixel art Es un estilo de gráficos que me fascina, me vuelve loco Tiene toques de roguelite, ¿vale? Se trata de administrar una tienda Bueno, no administrar una tienda, un momento Encarnas a Will, que eres el encargado de una tienda, ¿vale? Y los objetos que vendes allí, tú vendes los propios objetos Los consigues de las mazmorras que vas explorando Está bastante guay, tío Y se trata de hacer prosperar la aldea A ti mismo Creo que tiene historia Creo que es un juego con principio y final Pero con ese toque roguelite de, creo que, muerte permanente Bueno, no sé si muerte permanente Porque como al tener historia Igual vuelves a empezar o algo así Y tiene muy buena progresión Pero bueno, vamos a darle cañita, ¿vale? Eh... Difícil, recomendada Vamos a jugar en difícil, porque tenemos un par de cojones El juego está enteramente en español O sea, ha salido en español Lo cual se agradece mucho para no estar traduciendo Y la verdad, tiene una pinta maravillosa Entre las estrellas hay una tierra tan antigua Como la misma imaginación Una noche aparecieron laberintos con extrañas criaturas Y extraordinarios tesoros Las llamaron mazmorras Cámaras cambiantes de tierras desconocidas Las mazmorras son procedurales, ¿vale? Todas son diferentes cada vez que entras Pronto, una villa llena de curiosos Apareció cerca de esas mazmorras Esta vía se llamó Rinoka Había dos grupos destacados entre los colonos Héroes y mercaderes Gloria y riqueza Las mazmorras resultaron ser peligrosas Pronto se clausuraron porque muchos habían perecido En ellas La vida en Rinoka comenzó a ser dura Especialmente para el propietario de la tienda más antigua Will, de Moonlighter Siempre soñando con abrir la misteriosa Quinta puerta de las mazmorras Este es nuestro personaje, ¿vale? Este es nuestro glorioso héroe Tienen un toque también a Legend of Zelda, ¿vale? Y eso me atrae también bastante Continuar Yo os digo, os va a encantar Si os gusta el roguelite La aventura gráfica La aventura gráfica La aventura RPG Y el, por supuesto, el pixel art Recomendadísimo, ¿vale? 20 euros, vale Me parece muy buen precio Para un juego independiente Vamos, Will Échale un par de huevos ¿Me echamos? A ver, con la A No puedo usar nada todavía No puedo abrir la mochila Nada Ah, mira, rodar Podemos rodar Cuatro letras Vale Ah, eso nos enseña a movernos De acuerdo Aquí nos explica, vale El rodar, ok Ah, vale Podemos saltar los abismos Las grietas Rodando, de acuerdo Ah, vale Y podemos atravesar los enemigos ¡Hostia! Creí que no me pasaría nada, tío Vale, vale Tenemos ese pequeño Frame de invencibilidad Como la gran mayoría De estos juegos Para esquivar De acuerdo Como los bullets Que es el, por ejemplo Una poción ¿Esto es la La escoba? ¡Oh! ¡Qué crema! Espérate Poner el botón Ah, vale, vale Que de pronto Olvide con qué atacar Poción Voy a abrir la mochila todavía Vale Coño Es complicado Es un poco complicado El movimiento, eh Os lo digo Porque como no puedes Atacar en diagonal Por ejemplo Y una vez atacas No puedes moverte ¿Veis? Yo ataco y no puedo moverme Entonces Usar Poción Vale Podemos cogerla O usarla directamente ¿No? ¿Cuánto regenera La poción? ¡Ah, no! Joder Estas son mis cosas Un momento No me deja cogerla ya Va a derrota Vale 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 Dejando la pulsada Cogemos todo De acuerdo Un momento Que me está haciendo el lío Tío Déjalo ahí No me deja coger la poción ¿Por qué? Pero esto es una fundición Vale No sé por qué no me deja coger la... A ver Mi poción Mi poción ha desaparecido No sé si será un bug Jarrón antiguo Me lo llevo todo Mover todo Ah, vale, vale Mira Perfecto Con el... Con el L1 Bueno, el LB Cogemos todo Vale, perfecto ¿Esto qué es? Podemos craftearnos armas Mejorar con el herrero Lo típico, ¿vale? Está bastante bien Y lo interesante Es que las cosas Que consigues Aquí en la mazmorra Las vendes ¿Cuál? Momento, momento, momento ¿Eh? Pero bueno Y esta cantidad de enemigos ¿Ola? Pero bueno Pero cuántos... Tengo que morir aquí, ¿verdad? ¿Qué cojones está pasando? Tengo que morir aquí 100% Es imposible hacerte esto Vale, sí Fuera de aquí Se cierra la mazmorra Es que voy con una escoba, ¿sabes? Ahora me tengo que hacer una espada Un escudo, arco Prepararme Tengo que prepararme Zenon Pobre niño Está solo Ahora descansa, Will Yo te cuidaré Yo cuidaré de ti Ah, bueno Entonces te conoce Moonlighter Esta es nuestra tienda Fabila, anciano Que tengo cosas que hacer El mundo me espera Desde niño Cuando estabas Cuando dabas Tus primeros pasos Ya te interesaban Las mazmorras No hay duda Tienes la misma obsesión Que el viejo Pete Buenos días Buenos días Moonlighter ¿Qué es Moonlighter? ¿La tienda? No puedes seguir exigiéndote tanto Arriesgar tu vida por la quinta puerta Es estúpido Déjalo estar Encuentra artefactos Y luego usa tu amuleto para salir Por el amor de Crater Deja de usar esa maldita escoba Es peligroso ir solo a las mazmorras Llévate esto Es una antigua posesión Úsala A mí ya no me hace falta ¿Habéis pillado el guiño? Del Zelda Lo de Es peligroso ir solo Llévate esto Levántate Estás perdiendo horas de luz No ignores la tienda todo el día Veamos si funciona esa dura cabezota Y puedo enseñarte algunos trucos Algunos trucos que aprendí de tu abuela Hace muchos, muchos años Vale, teniendo estos conjuntos de armas De acuerdo Esto es rodar RT es la poción No la consume porque Vale, estoy a tope ¿Me puedo abrir la mochila? No me deja Vendente de manera efectiva Requiere saber dos cosas Conocer tanto el valor de los ítems Como su demanda La demanda es que La cantidad de clientes Que quieren ese objeto Venga, abre la tienda Y deja que entre los clientes Mantén para abrir Salí Se lo lleva Está contenta Le gusta el precio ¿Has visto eso? La mejor respuesta que podías obtener El precio no era ni demasiado alto Ni tan bajo Como para que tú pierdas beneficios Presta atención a las reacciones De los clientes Será la forma que tenía tu abuelo De saber cuál es el precio justo Este se va a quejar, ¿verdad? Este va a decir Usurero Hijo puto Demasiado caro Vale No hace falta que diga Que ese ítem está muy por encima De su precio Lección aprendida Comprendidísimo Por último Cuídate de vender Un ítem popular En exceso Si saturas el mercado Tendrás que vender más barato Claro Pon precios más altos Cuando haya mucha demanda Y poca oferta Reviso tu cuaderno de mercader Debería contener Toda la información Que has descubierto Albergancías Y artefactos Me decía cristalizada Ventas y reacciones Ah, mira que bien Mira que bien Por este objeto ¿Vale? Nos enseñan Que la carita feliz Está bien por ese precio Y por 200 está muy caro O sea que por un precio intermedio Estaría como Y si lo pongo aún más barato Se lo llevará la gente El sol ya se está poniendo por hoy Mejor me marcho Aprenderás más Tú solo ¿Devolverás la tienda En sus días de gloria? Es tu responsabilidad No la mía Lo llevas en la sangre Haz que estemos orgullosos de ti Mientras tanto ¿Por qué no pruebas? Con tu espada nueva Las mamorras son más peligrosas de noche Pero contienen mejores artefactos No te adentres demasiado Y usa el amuleto, chico ¡Márchate! Mis molidos huesos Necesitan un descanso ¿Esta es el escudo? ¿Esta es la espada? Ok Vale, ¿qué tenemos que hacer? Leer Masmorras arriba Vamos a las mamorras Let's go Tío, me encanta el pixel art De verdad, tío Es que me parece Masmorra golem Masmorra para mercaderes Y héroes Masmorra desértica Solo para héroes Ah, hay diferentes niveles Vale, vale Masmorra tecnológica Prohibido el paso Masmorra forestal Masmorra para héroes No recomendada para mercaderes Pues el pixel art Me parece el mejor La mejor Diseño gráfico Que puede tener un videojuego indie Os lo aseguro Es que no No me canso del pixel art Es precioso Masmorra golem Uno Ah, vale, vale Podemos bloquear Y dejarlo Dejarlo presionado No quiero utilizar La puta escoba Tienes ¿Tenemos mapa? ¿Por casualidad? ¿Por qué no hay nada? Las memorras técnicamente Son todas al azar Técnicamente Vale Vale Maravilloso ¿Podemos hacer combos? Vale, un combo de tres Decidme si está muy alta Si está muy alta La música Espera, te voy a bajarlo un poco Porque yo creo que Si es que está muy alta Gráficos Sin una acción vertical Voy a activarla ¿Por qué no? Vale, la pongo en dos Es que creo que está muy alta La música, gente ¿Puedo atacar Y rodar? Vale, sí, sí No me ha dejado nada El cabrón ¡Oh, mierda! ¿Qué es esto? No me deja abrir la mochila No me deja abrir la mochila No me deja abrir la mochila No puedo abrirla aquí Uh, ¿qué es esto? Cinco Uh, leer Para que él Para que él coma suerte Que yo Me queda poco tiempo La extraña criatura Que está al otro lado De la habitación Me hirió ¡Mierda! Me he tomado una poti Sin querer Mi amuleto No ha sobrevivido La pelea Echar un vistazo A esa criatura Diría que me ha ido Mejor que a él Me pilló espiándolo Cerca de la sala Del guardián Se le han caído Un par de objetos Mientras escapaba Uno de ellos Este... ¿Mapa? ¿Diagrama? Sea lo que sea Tenía razón Creían que estaba loco Decían que Pete El loco Había perdido un tornillo Pero tenía razón Cada guardián De la mazmorra Debe tener algún tipo De llave Todos ellos Relacionados con la puerta Fuera de las mazmorras La quinta puerta De Rinoca Por desgracia No estaré para ver Esa puerta abierta A quien quiera Que me encuentre Lo siento por el olor El diagrama Debería estar por aquí Por favor Abre la quinta puerta De Rinoca Estas mazmorras No son lo que parecen ¿Dónde está el mapa ese? Mira ¡Gran jefe Va a matarme! Supone que debo dejarle salir Ahora tengo que perseguir A esta extraña criatura Que robó mis cosas ¡Gran jefe Va a estar muy enfadado Con yo! Con yo Vale Vale Cada jefe tiene una llave Y con las cuatro llaves Abrimos la puerta de arriba Entiendo ¡Ahí va! ¿Qué es esto? Vale Entiendo O sea Vamos llenando el saco Y cuando el saco esté lleno Dejamos pulsado la B Y nos vamos a la tienda ¿Es eso? Me ha brillado El esto aquí abajo Aún tenemos espacio Amuleto del mercader Este amuleto permite a los mercaderes Permite a los mercaderes Salir de la mazmorra A cambio De oro Gastamos nuestro oro Para poder Pero puedo salir caminando ¿Verdad? No hay nada más aquí Ah no puedo salir caminando Tío No hay nada más Pues vámonos Me ha consumido 100 de oro 0 tesoros 11 enemigos Y todos esos objetos Escapó con el amuleto Nos quedamos en la primera En la primera sala O sea Parece que son 3 Y el jefe Esto es como el tutorial Todavía ¿Vale? No Ah el joven propietario De Moonlighter Ha vuelto Y de una sola pieza ¿Ya has aprendido a usar el amuleto? Ya era hora ¿Qué traes ahí? ¿Es un diagrama de las mazmorras? ¿De dónde lo has sacado? ¿Has Has encontrado al viejo Pit? Muerto Ah era el viejo Pit ¿Ves? Esto es lo que te ocurrirá Cuando decidas atravesar esa puerta Déjalo ya Will Consigue unos artefactos De la mazmorra Golem Y encárgate de Moonlighter Hay mierda No leí Hay publicaciones En el tablón de la ciudad Que puede interesarte Hay tenderos Que quieren venir a la ciudad Úsalos para revivirla Parece ser que necesitarán Algo de capital Para empezar su negocio aquí Estaría bien ver gente nueva Por Rinoca Realmente bien O sea hay que ayudar A los demás comerciantes ¿No? Hay que hacer prosperar la villa Claro me imagino que Mientras más comerciantes hay Pues más clientes Claro Mazmorras También por la derecha Hablar No paro de escuchar Un viejo rumor Sobre las mazmorras Algunos artefactos Son más fáciles de encontrar Por la noche ¿Quién sabe? Los seres fueron los únicos Que entraron a las mazmorras De noche Desde que las cerraron Han estado menos interesantes Interesados en ellas Sería una buena idea Traer de nuevo una bruja A Rinoca Así podríamos comprar pociones Y encantar nuestras armas Y armaduras Bueno, ahora con todos ¡Ay! ¿Vas a hacer las mazmorras? Asegúrate de usar el agua termal A tu favor si la encuentras El agua calmará tu dolor Te revitalizará al instante No paro de los rumores De los artefactos de noche Vale, vale Rinoca ha visto días mejores Cuando tu abuelo Abrió Moonlighter Gente de todas partes Vino a la tienda Había constante ajetreo Y bullicio Puede que Rinoca No sea tan próspera Como antes Pero muchos vienen Solo a por un souvenir De la mazmorra golem Incluso alguna De las mazmorras cerradas Si son afortunados Inversiones Villa Ah, podemos invertir En la villa o en la tienda A ver, tienda 2000 de oro 4000 Hostia No me llega para nada Ah, podemos ampliarla Nivel 2, nivel 3, nivel 4 Dios Claro, y podemos ir vendiendo Más y más cosas ¿No? Esta es la villa La fragua de vulcano Las mazmorras te parecen Demasiado duras Cansada de tu viaje Cansada de tu vieja arma Puedo arreglarlo A cambio de oro y material Es una forja En la que puedes confiar El sombrero de madera La fuerza bruta No te lleva a ningún sitio En las mazmorras Visita el sombrero de madera Para encontrar pociones Y encantamientos Para esto y aquello Vale, la bruja Re Le Retailer Hawker Vaquero Pues no puedo invertir En nada Colocar Ah, vale, vale, vale Vale Espérate Este precio Hay que bajarlo Esto ¿Cómo lo bajo? Vale, lo quito Ah, vale, vale Unidad 100 Vale, 100 de oro Están feliz, ¿no? Por pagar eso Si lo subimos un poco Vamos a subir así todavía Vamos a ser un poquito usureros Vale, pero aquí tengo un montón de cosas Que no sé lo que cuestan Tío, piedra de afilar A ver Vamos a probar ¿Qué puede costar una piedra de afilar? 50, por ejemplo Vamos a probarlo Enredadera ¿Cuánto me costa una enredadera? 20, por ejemplo Y una ramita Una ramita la ponemos a 15 Por ejemplo Igual esto es muy caro, eh Con la piedra de afilar Igual es muy caro Bueno Lo averiguaremos con lo Vale A ver ¿Qué opinan los clientes? 110 Me gusta 110 Podemos subirlo un poquito más Creo yo, eh Muy caro La enredadera, eh Hostia Muy cara la piedra La ramita Está todo caro, tío A ver 5 La enredadera 5 también Por ejemplo La piedra de afilar Carísima, ¿no? O sea 10, puede ser Joder Le he quitado, tío Vamos a probar así A ver A ver La ramita sí estaba bien de precio Pero la enredadera Así que cara, tío La enredadera, pues 3 Luego pondré más cantidad Es que estoy poniendo una Para averiguar el valor Jarrol antiguo ¿Qué puede costar un jarro antiguo? Bait ¿Usted, señor? ¿No compra nada o qué? Esparrota La esparrota no con la que tenga mucho valor ¿Verdad? O sea, bro con 20 A ver Al viejo no le interesa nada De lo que hay en la mesa Eh, las par... ¡Uy! Las parrotas eran una ganga No me jodas El jarrón también era una ganga Espérate A ver si es que... Me cago en la puta A ver Por 20 Era una ganga Totalmente inútil En su estado actual Aunque podría fundirla Para forjar un arma nueva Jarrón antiguo Tiene alguna grieta Que otra Pero aún sirve para guardar cosas Para igualar cosas Pues vamos a subir el precio De ambas cosas De la espada Vamos a poner un jarrón Por 50 A ver La espada rota también Por 50 A ver La enredada sigue cara Tío Lo bajaré a 1 Voy a poner varias Solo voy a poner 10 Solo voy a poner 10 10 Que era la otra La ramita La ramita dijimos Que costaba ¿Dónde están los materiales? Tío ¿Dónde están las cosas? Ah vale Rice Por 5 estaba bien de precio Vale Nos ponemos 10 Por 50 Por 60 Bueno A ver Sigue cara La enredadera ¿Será que nadie quiere Esa mierda o qué? 10 por 10 ¿Qué dices? 10 la unidad Ah vale Vale No Me he pasado Me he pasado Vale 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 Creí que era el precio De todo Esto es una locura Espérate entonces Costaba 5 La unidad 5 Entonces La unidad 6 A ver A ver El jarrón El jarrón sigue siendo un chollo Me cago en Dios Eh la ram La enredadera es un chollo ahora Me cago en la puta Que estoy perdiendo dinero El jarrón Hemos dicho que por 50 Es una ganga Tío Voy a probar con 100 La espada rota Hemos dicho que por 20 Era una ganga La espada rota Voy a probar 100 también Si es importante Encontrar Las reacciones Tío Joder Si es una ganga Tú El jarrón Y la espada Vale El jarrón está bien de precio Eh Siendo de oro Por el jarrón Parece que está bien Vale Muy correcto Muy correcto El jarrón Por 100 está bien de precio Pues nada 100 Hemos dicho que La enredadera estaba Por 1 estaba Por 1 era una ganga Dice Por 3 es caro Pues por 2 ¿No? Vamos a probar con 2 La piedra afilar Como hemos dicho La piedra afilar Por 10 era una ganga Por 10 era una ganga Probar con 15 A ver Las ramitas Vale Por 6 Lo que se va haciendo automático Ya el juego te va recomendando las cosas Los precios y tal De forma Automática O sea que guay Mira la enredadera está bien Perfecto Perfecto Vale Creo que ya se va a ir la gente ¿No? Perfecto Chavales Se acaba el día ¿No? Resumen del día Hemos vendido todo esto 841 de oro Está muy bien Alta y baja Hay baja demanda De enredadera Y de ramitas Hay mucha demanda De espadas Jarrones Piedra afilar La energía cristalizada Comprendo Pero también anota aquí Leer Vale Esto ya lo sabemos Necesitamos las llaves Esa mierda El cofre Lentes de cristal Tengo muchas cosas Todavía en el inventario Tío Voy a dejarlas aquí Baja el pie de afilar Aunque me recomendaron Que no venda mucho ¿No? Por 100 Hemos dicho que por 100 Es una ganga Así que voy a ponerlo A 200 Tío Barras de hierro Esto no lo he vendido Todavía No sé lo que es Vamos a probar Espera Vamos a vender Lo que ya conocemos Y ya está Ok Vamos a dejarlo ahí Vamos a ir a la basmorra ¿Vale? Apérate Un momento Vamos a invertir En la villa En el herrero Inversión En la villa El herrero Nice Aquí viene el amigo Coño Que rápido Cuánta eficacia Vale Ya tenemos El herrero Maravilloso Alguien nos cuenta Ah Tú debes ser Will ¿No? El que solicitó mi forja Yo soy Andrei El extraordinario maestro De la forja Si buscas armas o armadura La fragua de vulcano Es tu sitio A ver A ver A ver ¿Qué me pide? Mira Me falta un Armadura Casco de hierro Más 40 de vida Oh Mira, mira Mejorar mi espada Espada corta De soldado Qué guapo Qué guapo Pero me pide un montón De oro Chavales Hay que Grindear A saco Los de Rinoka Están acostumbrados A los artefactos De cultura De las mazmorras Son parte De nuestra vida Diaria Incluso De nuestra dieta Venga Vamos a hacer Una mazmorra Lo intentamos Y lo dejamos Chavales Como primer episodio Está muy bien Bastante bien Más para dentro A ver Tónde llegamos Tío El comercio Se me da De puta madre Pero a ver Repartir un par De hostias A ver qué tal Se me da A ver cómo era Aquí bloqueamos Aquí pegamos Vale Shit Ah, se ha caído La ramita Joder Joder Tío Es que me lo roba Que me lo roba Tu puta Vale Vale Dámelo a todos Papito ¿Qué es esto? Destruye la maldición Del ítem En la dirección Indicada Al colocar El objeto ¿Qué? Destruye Destruye un ítem En la dirección Indicada Al volver a la ciudad No entiendo El ítem Permanece oculto Mientras está En una mazmorra Destruye la maldición Del ítem En la dirección Indicada Al colocar El objeto No comprendo Esto, eh Destruye la maldición Del ítem En la dirección Indicada Al colocar El objeto No comprendo Gente Vale Esta primera mazmorra Es muy sencillita, eh ¿Cómo voy despacio? Vale Tengo espacio todavía Vamos bien Vamos bien Por aquí no hay más camino Ah, si tengo mapa Joder Si lo tengo abajo Ok, ok, ok No lo había visto Yo quejándome De que no había mapa No comprendo Lo de las maldiciones, eh Esto no lo comprendo Gente Ni esto Destruye un ítem En la dirección Indicada Al volver a la ciudad Eso no lo entiendo Hoy doy mis primeros pasos En las mazmorras Fueron descubiertas No muy lejos De Rinoca Una pequeña Increíble villa Justo al norte De Cráter Y son auténtico Un acontecimiento Único Cualquier número Aventuró Puede ir a la mazmorra A la vez Pero nadie entra En la misma instancia Estas mazmorras Parecen construirse En el momento Que alguien entra Un laberinto único Por cada persona Nunca hay dos iguales Sin embargo Uno se pregunta Si no hay nadie Dentro de la mazmorra ¿Existe esta? Estas son ahora Las preguntas importantes Hoy muchos bajan A las mazmorras Para encontrar sus tesoros Ignorando por completo Los peligros Que adentrarse en ellos Conlleva Simplemente por el oro Por la fama Pero no yo Yo bajo para resolver Las preguntas ¿De dónde vienen las mazmorras? ¿Por qué cambian Y se transforman constantemente? ¿Por qué están llenas de tesoros? No estoy aquí por el qué Sino por el cómo Y los por qué No Otra vez Tengo que comerme esto Vale Vale Es una bonita reflexión Acerca de Del sistema Que tiene el juego De De crear la mazmorra El sistema procedural Te lo cuentan A modo de folclore Está bastante bien A modo de lore Vale ¿Qué hace? Joder, tío Joder, me han reventado, tío Ah, si tengo emociones Joder Es verdad No me acuerdo What? ¿Qué es eso arriba? ¡Una poti! A ver ¡Ah, jarrones! Este intento ir a la izquierda O a la derecha De la mochila Vale Este item debe ir En la parte superior O inferior De la mochila O sea Ya entiendo Este objeto Destruye este objeto Y este objeto Destruye un objeto En esta dirección Hacia la derecha O sea que Vale, vale Ya comprendo Entonces voy a poner La gelatina aquí Para que no Me destruya cuatro cosas ¿Sabes? ¿Y esto qué hacía? Uy, ¿qué ha pasado? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido el objeto? Qué raro ¿Qué es esto? Uy, va ¡Oh, qué leche me ha dado! Logro desbloqueado There is no avarice Without penalty No hay No hay avaricia Sin penalización ¿Qué era? ¿Qué era el nivel 2? Tío, todo lo que he perdido Tenía que haberme ido Pero vamos No pensaba que fuese Ser el nivel 2 Y que me fuese A dar tal hostia Tú, me han dejado fino ¿Esto qué quiere? ¿Quieres que te force Mejor equipa, Will? No tengo Se me ha reventado Que te cagas, chaval No esperaba eso, eh Bueno, ya sabemos Que no hay que forzar las cosas Y ese camino Era para el nivel 2 De la mazmorra Que ya avanzaremos Me imagino que necesito Una espada mejor Necesito forjarme armadura Todo eso Pero bueno Como primer episodio Está muy bien Me encanta el juego Y le daremos mucha caña Por cierto, gente Estoy empezando Estoy empezando a Empezando Estoy preparando Preparando No sé cómo decirlo Que quiero hacer streams De los juegos indie ¿Qué os parece? En lugar de LOL Tanto, tanto, tanto LOL Quiero hacer más streams De juegos indie Pero bueno Ya hablaremos de esto Ya os comentaré A partir de junio Las cosas van a cambiar Mucho Espero que os haya gustado el episodio A mí me ha encantado Moonlighter Y nos vemos en el siguiente Hasta otra